Bueno, dentro de las primeras dificultades que encontramos en el pastor belga, es que muchas veces no entendemos para qué fue concebida la raza. La raza tiene una peculiar característica que suele ser muy territorial, y de ahí se desencadena el problema de la agresividad. ¿Por qué? Porque eran perros que estaban hechos, o el creador de esta raza, quiso en un principio hacer cruzas de perros que les dieran muchas funciones, tanto defensivas como en obediencia, también en rastreo. Entonces se fueron combinando bastantes perros, recuerda que todas las razas que existen en el mundo, nacen a partir de cruzas entre perros. Entonces en este caso el pastor belga tiene ese problema, porque para eso fueron concebidos, se recuerda que son perros de trabajo, no es para tenerlo ahí en la casa. Y bueno, si ya lo tenemos en casa, ya lo adquirimos, pues vamos a darle los cuidados que realmente necesita. Por ahí me comentaron hace poco, acerca del problema que tienen con otros perros, que a lo mejor yo voy con mi correa, y mi perro está viendo otro perro, voy caminando, pero ya se viene jalando. Entonces, el punto número uno y más importante es que empiezan a poner las orejas muy puntiagudas, a ver, no sé si se vea la cámara. Empiezan a poner las orejas muy puntiagudas y aquí se empieza a fruncir la frente, entonces ahí te indica que ya empieza a tener ese problema. Puede incluso adquirir el problema por tu culpa. A lo mejor si tú lo incitas a ese tipo de cosas, por ejemplo, hay gente que le gusta, no, pues que se chinga el perro del vecino. Bueno, pues entonces el día de mañana tú te debes, si tú eres de las personas que piensas así, que dicen, no, yo quiero un perro bien cabrón. Si tú eres de las personas que llega a ser así, pues lo más seguro es que te va a tocar algún día alguien que pues haga valer su derecho. Y ahí va a ser un problema porque es costoso, el proceso es largo, te vas a hacer de incluso de enemigos y pues realmente eso es algo muy, muy desgastante, ¿no? Aquí la cultura en México es una cultura muy agresiva, muy a la defensiva. ¿Por qué? Porque no nos han dado esa educación. En Europa al contrario, en países un poquito ya más de primer mundo, si tú tienes un perro de estos, te vas a tener y te vas a ver obligado, te vas a ver obligado en adiestrarlo. Allá no es una opción, no es si yo quiero, si yo puedo. Allá es una obligación ya. O sea, no lo puedes tener si no está entrenado. Y aparte pues la misma gente de ahí pues saben que no es como tener un coche, como tener ahí un objeto cualquiera. Saben cuál es el potencial del perro y quienes compran este tipo de razas saben qué uso les van a dar. Ya sea en una forma deportiva, tal vez en una forma más enfocada a la belleza. Y incluso algunos pues los utilizan como para uso policial o militar, ¿no? Entonces ya dependiendo ahora sí que del uso que tú le quieras dar, el pastor belga siempre va a hacer la tarea que tú quieres. Pero siempre y cuando le establezcas bien los límites. Entonces pues hace poco me hicieron una llamada en donde me explica la persona que me llamó que tiene muchos problemas, muchos problemas con la perra, que es muy inquieta, que es muy brusca, que brinca constantemente, que no puede ver otro animal porque se lo quiere chutar. Entonces, eso está mal. Eso está mal y eso sucedió a raíz de que no hubo alguien que los guiara. Recuerden que estos videos, en estos videos, la gente que se encuentra lejos de la ciudad de Puebla y que no puedan llevar a alguien especializado en la raza o alguien que pueda ayudarlos en cierto momento, pues yo entiendo que hay muchos lugares, muchos, donde no hay entrenadores, ¿no? No hay gente que se especialice realmente de lleno a la raza. Entonces, vamos a ver que va a haber problemas a futuro. Y la gente se empieza a frustrar. La finalidad de mis videos es que también quitemos ese tipo de perros que están encadenados o perros regalados o perros explotados. Y el objetivo de hacer estos videos instructivos es para que tú en casa aprecies lo que significa el tener un perro, sea cual sea, incluso de la calle. Por ejemplo, la gente tiende mucho a menospreciar a los perros de la calle que son adoptados. Entonces, pues retomando lo de la agresividad. Vamos a ver que hay señales, ahorita las vamos a mostrar, en las que uno mismo se ve involucrado en el problema desde el inicio. Desde que tú no estableces el límite, es donde empieza el problema. ¿Vale? Entonces, acompáñame en este video y vamos a ver las situaciones a las que comúnmente la gente se enfrenta. El material adquirir para el adiestramiento canino y la corrección de la conducta agresiva. Acuérdate, es el collar, collar de púas. No hay opción. Este es el collar que ya debes de tener. Mucha gente no le gusta, pero este es el collar que debes de tener. La correa, acuérdate que es de nylon. La correa va a ser de nylon, de una pulgada de ancho y de largo va a ser un metro ochenta o dos metros. También la puedes conseguir en correa de cuero. Si fuera el caso de que no pudieras conseguir el material, recuerda que también tenemos a la venta. Me puedes pedir en internet el material que necesites. Recuerda que también tenemos una amplia gama de productos que también pueden conseguir aquí en la descripción de abajo o directamente si me preguntan, si para los que son de la ciudad de Puebla o los que son de otro lado de la república, se le pueden enviar a su domicilio. Bueno, ahora la cuestión es, ¿se va a curar, no se va a curar? Recuerda que la agresividad no es algo natural. En la naturaleza no existe la agresividad. Y ustedes van a decir, bueno, y los tígeres y los leones. Bueno, te voy a explicar. La agresividad difiere de un comportamiento natural. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el animal que es impaciente, que es agresivo, va a resultarnos que es un animal que va a transmitir genes defectuosos, va a transmitir ansiedad. Y por consiguiente pues se va a morir ese animal. Ya sea un león, un tigre, un coyote, un lobo. Recuerda que todos esos animales en primera son pacientes. Son animales que están enfocados a un trabajo de cacería. Entonces tienen que irse despacito para atrapar a la presa. Deben de saber cuándo y cómo actuar. Entonces ese es el aspecto natural. Pero llega a las manos humanas el perro. Nunca tiene el tipo de sanciones reales. Cuando yo le platico a la gente que debe de dejarlo con hambre a su perro. Por ejemplo, si fuera el caso aquí la perrita Megan. Fuera grosera. Que fuera agresiva. Que si quisiera matar a otros perros. O a personas. O incluso cosas, ¿no? No precisamente personas o animales. Puede ser incluso hasta una moto, un carro, un trailer. Vamos a darnos cuenta que es necesario darles el ayuno. El ayuno va a funcionar para que ellos sepan que hay límites. Les das un platote así lleno de croquetas. Croquetas hasta morir. Y tenemos más problemas con nuestro perrito porque yo no sé educarlo. Pues entonces es la combinación perfecta para el desastre. Si tú no estableces los límites que son el que sea un buen perro y que seas un perro que puedas tener tranquilamente en sociedad, el día de mañana vamos a ver que todo lo que no hicimos, todo lo que omitiste, todos los pasos que te saltaste, te van a dar un perro latoso, un perro grosero, un perro agresivo. Y pues esa no es la finalidad. Mucha gente se va con la idea de que el perro en sí debe de ser cabrón, ¿no? Debe de ser... No, pues yo me lo compré para que cuide mi terreno, para que cuide la fábrica, para que cuide mi casa. Bueno, el problema de eso va a ser que el día de mañana, cuando tú quieras hacer sanción, jalas de la correa y ahí es cuando se te voltea el perro para morir. ¿Sale? Eso sucede porque el animal no te ve como su superior, no te ve como su guía. Entonces, recuerda que todos los animales más de cachorros, si tú ya lo tienes que es grande, no importa. Recuerda que los consejos es para grandes y chiquitos, de preferencia de chicos para que te ahorres la rehabilitación. Entonces, vamos a darnos cuenta que el animal empieza a tomar y empieza a ser más dominante conforme van pasando los días. Empiezan los cachorros... Ven acá. Empezamos con el problema de los cachorros, que empiezan a ver a otros perros y lo que hacen es fijar la mirada, ¿no? Fijan la mirada y se los quedan viendo y los van siguiendo, los van siguiendo... Y a lo mejor si el perrito corre o empieza a ver algún tipo de movimiento más rápido, lo que hacen es empezar a hacer... Eso está mal. Entonces, desde ahí te está indicando, en el caso de un cachorro, de que va a haber problemas. Pues tú debes de ser más dominante. Si tú ves que tu cachorro o tu perro joven, estamos hablando de un año y medio, para abajo, empiezas a hacer ese tipo de cosas, lo que debes de hacer es inmediatamente ir a la tienda, a la tienda, una veterinaria, una veterinaria local o una de las veterinarias, digo, una tienda de mascotas, y vas a comprarte este collar y la correa, ¿vale? No compres cosas que no te van a servir, siempre compramos la de cadena. Y le vas a dar un buen tirón si es que vuelves a ver esa conducta. El tirón es fuerte, sí, duro. Bueno, ahorita no le dice duro, nada más es el movimiento, ¿no? Este... Y vas a ver que este tipo de cosas, este tipo de material, te va a ayudar a ti a controlar este tipo de problemas. Ahora, tenemos otro problema. El problema es que salta. Que salta y salta y salta y llega el perro y me está... salta y salta y salta y salta y salta. Bueno, ese es otro problema muy común, que se cura dándole un rodillazo en el pecho. Ese rodillazo sí es fuerte. La finalidad de hacer este tipo de cosas y de darle mayor énfasis a la disciplina, es porque tú en casa vas a controlar mucho mejor el perro. Lo puedes llevar con los entrenadores que tú quieras, con la gente que esté más especializada en el mundo. Y si tú no haces el trabajo en tu casa, si tú omites lo que tu instructor te está diciendo, pues lógicamente te vas a dar cuenta que el día de mañana fue dinero tirado a la basura. Y recuerda que la finalidad de esto es prevenir perros de azotea, perros de la calle y animalitos que viven en mucha desgracia. Animales que viven en totalmente aislados del mundo y solamente tienen agua en un traste sucio y poca comida o ninguna comida. Entonces, pues quiero que retomen eso, que si alguna vez pensaste o pasó por tu mente el quitarle ese tipo de actividad a tu perro o que dices, no, es que este perro está bien loco y luego no lo quiero sacar o me da miedo sacarlo, no tengas miedo. Para eso están este, hay mucha gente que te puede ayudar en el mundo, mucha. Y tú te vas a dar cuenta que no estás solo en un problema, ¿vale? Para que el día de mañana no tengas problemas ni incidentes. ¿Está bien? Pues ahorita seguimos con el video y yo los dejo con esto para que ustedes vean el siguiente tema. Bueno, pues aquí tenemos a Gunther y vamos a ver que lo tenemos que ir arreglando. Para que vean, si ustedes tienen este problema, un perro que está muy excitado, que mueve mucho el hocico, que está ahí. Vean cómo hace. ¿Ya vieron? No obedece a su dueño. Se para. Entonces esa actividad ahorita la vamos a quitar para que ustedes vean. No vamos a hacer corte en el video para que ustedes vean todo el paso a paso. Entonces compramos este y se lo colocamos. este collar se abre a la mitad y los ganchos van hacia adentro. este collar se abre a la mitad y los ganchos van hacia adentro. Sentamos con un tirón ligero. Cuando el dueño se acerca, lo primero que hace es brincar. Entonces lo que va a hacer la otra persona que nos va a ayudar es jalarlo hacia abajo. De esta forma, el perro aprende rápidamente de que ya no se debe de ir subiendo al dueño. Ahora que ya no lo tengo sujeto, bueno cuando el perro está así, con la lengua, está muy excitado. Hay que hacerlo, la disciplina un poquito más fuerte. Porque si no, no te va a dar resultado. Antes de que se quiera aventar al dueño, hacemos para que el perro sepa que es una advertencia antes del jalón. No nada más es jalar por jalar. mas, esto descentamos por jalar. ... miren... ... Por ejemplo, no hay que dejar que haga eso en la mano, que el perro busque acariciarnos. En la mano, el perro busque acariciarnos en la mano, que el perro busque acariciarnos en la mano, que el perro busque de miedo. Gracias. En caso de que tengamos dos perros en casa, o nos encontremos un perro en el parque, acuérdense que no hay que hacerlos que se jalen para oler al otro perro, tu perro tiene la habilidad de olerlo desde donde está ahí sentado, entonces los perros se pueden oler desde ahí sin tener que agredirse ni nada, ya vieron aquí el Gunther que está muy muy quieto, en un inicio puede ser difícil pero el collar es el que hace que trabajen los perros. Gracias. 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 Ahora viene el premio, el premio vamos a darle ahorita cuatro juguitos. Y esto. Bueno, esa excitación la vamos a quitar también trabajando con la jerga y con un juguete. El juguete ahorita no lo tengo disponible, pero ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo que con el... Bueno, ahora que vamos a trabajar con la jerga, acuérdate que esto es un ejercicio de desgaste. En donde tu perro se tiene que ir desgastando conforme va pasando el tiempo y enseñándole cosas positivas a través de la jerga. Bueno, aquí tenemos también la desobediencia que también está presente. Ahorita lo vamos a ir corrigiendo poco a poquito. Acuérdate que todo es ir moldeando al perro para que no tengamos problemas después. Entonces ya vieron que está muy, muy... con un estado de excitación altísima. Ahorita lo vamos a... Trabajar. Trabajar. Gracias. O sea, mucha gente presenta el problema de que cuando muerde las cosas no las suelta o cuando las quiere soltar las va a morder. Sí. Entonces cuando tienes ese problema lo que haces es precisamente utilizar el mando que tienes acá tu collar, le das el tirón y te va a soltar el objeto. Ahora viene la seguida de la orden de suelta. Y de esta forma te va a empezar a hacer caso. Si se diera el caso de que no suelta la primera, después de que le dices suelta, lo que vas a hacer es utilizar tu collar y que alguien te ayude para darle un tirón para que él suelte. Hay que tener un poquito de cuidado en este ejercicio porque muchas veces cuando pasa esto está tan excitado el perro que te puede morder. Este ejercicio también te va a servir para enseñarle cuándo sí y cuándo no debe de morder, mira, se lo estoy agitando aquí, ¿me vieron? Ahora, cuando yo lo invito a la mordida, le tengo que hacer ese sonido. No muerde, no muerde, no muerde. Y así vas a empezar a tener un control pleno de tu perro. Bueno, ahora vamos con otro problema muy común, los perros. Perros de otros, de otras personas. Cuando suceda esto, no dejes que el pastor belga o el perro que tengas en casa que tenga este problema, recuerda que es para todos los perros que se tienen, ¿no? En cualquier raza, si es mestizo, también no importa. Este sistema sirve para cualquier perro. Ahora, muy simple. Vamos a tener que hacer ejercicios donde hay tránsito de perros. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar. Si existe otro perro, y a lo mejor viene bajando, y yo estoy aquí parado, el perro debe de permanecer exactamente como yo lo tengo. ¿Ya vieron que no lo ve? Aunque existiera esa excitación, si vemos que está más controlado al no quererse jalar. Ni siquiera lo estoy agarrando duro. Apenas lo estoy sujetando. Vamos a ver que el perro empieza a hacer ese. Empieza a meter su cabeza. Entonces, es una indicación de ansiedad. Voy a remagar para que vean las manos. Ahora, cuando va pasando nuestro perro, y yo voy también pasando con mi perro, mi perro no se debe de ir encima del otro perro. No debe de empezarse a jalonear para irse hacia el perro extraño, o el perro que no conocemos. Porque si no hay mucha gente, acuérdate que hay gente que no le gusta que le toquen a sus perros, o que a otro perro se le acerque a otro perro. ¿Vale? Entonces, es más algo más cívico. Entre perros no hay problema, pero entre humanos y perros, ahí sí es el problema, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo un dueño que no le gusta que se acerque el perro a mi perro. Entonces, lo que vemos que el otro dueño hace es, lo primero es jalar al perro y llevárselo para allá. Aunque mi perro no haga nada. Pero si mi perro es agresivo, o si tiene esa tendencia a la agresividad, lo que va a pasar es que muchas veces surgen las mordidas. Entonces, si llegara a darse el caso de que se empiece a jalonear, damos un tirón y decimos abajo. Para llevarlo a una posición más sumisa. Claro. De esta forma, nuestro perro ya tiene una forma más fácil de relacionarse con el otro perro. Lo está oliendo. Desde que está pasando, ya lo está oliendo. Yo le doy la oportunidad a mi perro de que lo huela, de que asimile de qué se trata. Entonces, ya lo tenemos aquí. Y entonces, así ya no me meto en problemas. Venga acá, calla. Venga acá. Venga acá. Ahora, como vimos, se comportó con un perro extraño que se acercó y lo ideal aquí es premiado. ¿Por qué? Porque no hubo agresividad. Lo quiso tocar, pero no llegó a la agresividad. Un premio, ojo, el premio no se hace cuando el perro quiere montar a otro perro. Un premio, el premio, el premio, el premio, el premio. Bueno, siempre vamos a empezar con nuestra dotación de salchichas en la mano. Y esas salchichas lo que van a hacer es ir incentivando a nuestro perro a que no exista más esa agresividad. Ni excitación. ¡Claro! 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 Si te das cuenta, pues nada más es un círculo y en ese círculo se va enseñando sentado, echado, quieto y caminar juntos en un misi. Ya después haremos otro video donde empezamos a agregar ejercicios más complicados para que no tengas problemas con tu cachorro o con tu perro ya que ya está grande. En este caso ya está grande. Gracias. 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 Bueno, pues retomando los ejercicios Acuérdate que primero hay que irlo incentivando Trabajando con comida Y nunca dejes que case a otros perros Cuando cazan a otros perros Empiezan a hacer estas orejas Y se arruga aquí Y se los quedan viendo todo el tiempo Entonces ahí es donde te indica De que algo está pasando por tu cabeza Y es algo que te va a dar problemas Se trata de la agresividad Y esa agresividad para que tú la quites Cuando ya se empiece a hacer muy marcada Va a ser muy difícil que tú la puedas controlar Entonces, acuérdate que esto Es para todos Es para que todos en casa lo realicen Si me falta algo en el video Pues ya ustedes irán comentando Algo que se me haya pasado Pero pues para iniciar este video Yo creo que está muy bien Vamos a hacer otro video con otro tipo de problemas Pero para iniciar Pues vamos a tener este video en un inicio Y ya posteriormente se harán ¡Suscríbete! 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 La palabra. 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 tu perro ¿por qué necesitas este ejercicio? porque el día de mañana te vas a encontrar con perros, personas que a lo mejor llevan algún objeto o llevan algún perro que los distrae y bueno y ahí te desobedece este ejercicio es precisamente para eso, para que empecemos a relacionar y empezamos a hacer una conexión con nuestros perros de una forma adecuada ¿sale? el perro acuérdate que no se educa con periodicazos con una tabla por ahí que el abuelito utilizaba el fuete de caballo muchas cosas que acaban siendo desastrosas en un momento y realmente pues eso no es educación, la educación empieza a partir del trabajo que tú le imprimas a tu perro por ejemplo eso está prohibido lo que está haciendo aquí la la Megan que muerde la correa nunca puede morder la correa bajo ninguna circunstancia ni motivo ahora que ya aprobó el el set ahorita que ya vimos que están más tranquilos ahora sí viene el premio entonces el el la el le la la entonces vamos a repetir este ejercicio unas dos veces al día como mínimo para empezar a quitar ese tipo de trabajo de malos hábitos acuérdate que si queremos corregir malos hábitos vamos a empezar por el nuestro que es la flojera entonces a lo mejor esto da flojera pero es lo que te va a ser muy útil hay otros métodos pero este método es para todos para que aquellos que no tienen acceso a un entrenador local o aquellos que no tienen acceso económico a este tipo de cosas pues sepas tú como manejarlo para eso es para que todos aprendan y como te digo pues existen más métodos muchas formas el adiestramiento canino es como una carretera hay muchos caminos que te van a llevar al mismo punto y bueno esa es la forma en la que vamos a estar trabajando con ellos en la parte de la paciencia y la agresividad para reprimirlo no es que sea el caso que lo tengan por ejemplo Gunther presenta un grado de excitación muy alto y pues aquí Megan pues no no tiene ningún problema relacionado con la agresividad pero este pues vamos a ir haciendo esto para que todos en casa o si alguien quiere mandarme su caso por video por correo este lo analizamos y con todo gusto vamos vamos haciendo que que el canal pues tenga mayor audiencia y mayor este visitantes y resolverles más que nada sus problemas a lo mejor yo no puedo estar en todos lados pero pues podemos dar consejos a distancia y bueno mucha gente va a decir bueno es que a lo mejor ese problema no lo tengo mándame tu video y vas a ver que poco a poco vamos a ir resolviendo ese tipo de de cosas poco a poco recuerda que me puedes hacer todas las preguntas que gustes en la sección de comentarios y este video lo puedes ver cuantas veces tu quieras y cualquier consulta o duda ahí les dejo en la descripción el twitter el teléfono o el facebook pues espero les haya agradado y esta es la forma que vamos a ir trabajando gracias gracias Gracias.